Es una de las instituciones más queridas de nuestro país. Como cada 30 de junio en todo Chile, se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario, instancia en que se recuerda la creación del primer Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Valparaíso en el año 1851. Es por esta razón que en Ovalle se realizó un emotivo acto en la Plaza de Armas, en el cual se destacó a los integrantes del Cuerpo de Bomberos local por su aporte en situaciones de emergencia en la comuna, quienes recibieron una condecoración de parte de los encargados de cada compañía en frente de las autoridades encabezadas por el alcalde Jonathan Acuña e integrantes del Consejo Municipal. En la oportunidad se destacó el heroísmo tanto de voluntarios como voluntarias, quienes son los primeros en socorrer a las familias cuando se encuentran en peligro, ya sea en un incendio o en accidentes de tránsito, gracias a su constante capacitación en hechos de este tipo. Hoy día es la celebración del Día del Bombero y la Bombera voluntarios. Creo que destacar la importancia que tienen bomberos en todo el país, particularmente en nuestra comuna, es digno de admiración, de respeto y de compromiso además por parte de la municipalidad y de todas las autoridades para poder entregar en el fondo los espacios, los recursos que ellos hoy día necesitan para poder materializar muchas de sus alternativas. Este es un reconocimiento a la valor que cumplimos como voluntarias y voluntarios dentro de todo el país. Es un honor vestir estas casacas para todos los que conformamos el Cuerpo de Bomberos de Chile. La jornada concluyó con un desfile de honor de cada uno de los integrantes de la institución Bomberilo Ballina y su amplia dotación de carros móviles, en el que se les rindió un homenaje a todas las personas que han pasado por las filas del Cuerpo de Bomberos en nuestro país, en su historia que ya cumple 173 años.